Amar Salón de mil espejos barnizado de pasión y encanto Amar es como un tren que se nos va diciendo adiós en la imaginación Y casi nunca sabe ni uno mismo la parada más cercana a nuestro propio corazón Y si yo hubiera sabido que tu amor es mi nido Que tus alas cansadas me buscaban y me hallaban en cada suspiro Si me hubieras mirado de un modo diferente No me hubiera importado ni la lluvia ni la gente para correr a ti Si hubieras mirado con calma mis ojos, tocado mis manos sin ningún temor Nada hubiera evitado el placer tan inmenso de hacerte feliz Si hubieras pronunciado a lejana distancia la más leve palabra de amor hacia mí Pronto habrías comprendido mis ansias profundas de vivir contigo ¡Ale! ¡Ale! Si hubieras mirado de un modo diferente No me hubiera importado ni la lluvia ni la gente Para correr a ti Si hubieras mirado con calma mis ojos Tocado mis manos sin ningún temor Nada hubiera evitado el placer tan inmenso De hacerte feliz Si hubieras pronunciado a lejana distancia La más leve palabra de amor hacia mí Pronto habrías comprendido Mis ansias profundas De vivir contigo Si hubieras sabido Pasadena listo ¿Qué sagte? Gracias.